Fueron varios años descuidados La herida que no va a cicatrizar Y el tiempo irá premiando Al que el aguante más Piedad A veces siento que no puedo sufrir más ¿Qué más hago? La vida siempre me convence de insistir Igual Sigues en mí Y me quedo pensando en ti por ahora Lejos de aquí Para ver si me extrañas ahora Yo sigo aquí Aperrado de esperanzas tontas No mires así Que el color de tu mirada sofoca Yo sigo aquí No sé si es amor o solo una obsesión De haberte gustado tal vez sería mejor Tuna del montón Sin ninguna compasión Es verdad Algunos llenan solo por pensar de más Sé pensar Sé pensar Que hay varias cosas para preocuparse más Y más Si Sigues en mí Me quedo pensando en ti por ahora Me quedo pensando en ti por ahora Por mi corazón No puedo más No puedo más No puedo más Si no es contigo yo No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más ¡Gracias!